Pinta esto Hace años tu novio puesto Sacando los pies del fiesto ¿Qué puedo hacer yo? Rulas por todos los grupos No hay nadie junto a ti Realmente tu novio te miente Ni aún te pone excusas Chichi se creen hombres Tiene otros partes en el 6 y en el 11 Tú y otras iguales como tú No os miréis a mí y a mis colegas en el club Como deseosa de algún hombre de nombre Y no un canta mañana Sal que tus padres llamen novio No es el carro ni la plata que tenga Lo que a la hora de la verdad te apoye y te mantenga Odio esa actitud, mujer No me finjas Eres feliz por cojones con aquel pintas Chichi, no creas nada La vida es justa Cada cual tiene lo que busca ¿Qué haces hoy cuando le dejes? Te ficho a la vuelta del bloque Solo amor, tu cuerpo ya me conoces ¿Qué haces hoy cuando le dejes? No te esperes nada El amor es incondicional en la cama Has pasado por la piedra de todo el barrio Y aún no encuentras lo que andas buscando Solo es sexo puta La gente lleva su vida Y nadie va a perder tiempo Consolando a una cría Con rabia Me mires a mí You wonder what they call you bitch El barrio es ecosistema Y cada uno tiene su función ¿Te crees que tú no? Todos se desfocan contigo a cambio De escucharte Después lo contamos en el barrio Tu novio no dice mierda No le interesa Te hace lo que quiere Y te tiene bien sujeta Tu madre no supo del amor Por lo que tú Solo follarás con malotes Con actitud Con la virtud Que Dios me dio I'm loving you Os amo como me dejáis La verdad duele How ¿Qué haces hoy cuando le dejes? Te ficho a la vuelta del bloque Solo amo tu cuerpo Ya me conoces ¿Qué haces hoy cuando le dejes? No te esperes nada El amor es incondicional en la cama Solo eres un cuerpo No te hagas llamar mujer Oh yeah Solo eres un cuerpo No te hagas llamar mujer Just let me know Cuando tus padres marchen Desnúdate y ahorrame la chachada Te amo como hermana Y me jodé Es serio Nadie te dedica canciones en radio Hay hombres que te hacen castillos Jamás desprecias a nadie por ser sencillo Estoy aquí Te veo salir del bloque Llevas lágrimas Y se fijan en tu escote ¿Qué haces hoy cuando le dejes? Te ficho a la vuelta del bloque Solo amo tu cuerpo Ya me conoces ¿Qué haces hoy cuando le dejes? No te esperes nada El amor es incondicional en la cama Solo eres un cuerpo No te hagas llamar mujer Solo eres un cuerpo No te hagas llamar mujer